En este vídeo voy a presentar la propiedad de linealidad de las series de Fourier. Sean x1 y x2, dos señales periódicas, y sean alfa y beta constantes, entonces la representación en serie de Fourier de la combinación lineal de las señales x1 y x2 es igual a la combinación lineal de las representaciones en serie de Fourier de cada una de las señales. Básicamente lo que esto quiere decir es que las series de Fourier y el operador de las series de Fourier cumple con las propiedades de homogeneidad y aditividad. Para mayor claridad vamos a ilustrar esta propiedad con un ejemplo. Supongamos que queremos determinar los coeficientes de la serie de Fourier de esta señal periódica. Para aprovechar la representación armónica de señales conocidas y la propiedad de linealidad que acabamos de ver, vamos a descomponer esta señal x de t como la suma de x1 de t más x2 de t, ambas ondas cuadradas. Como ambas son ondas cuadradas vamos a utilizar la representación en serie de Fourier de una onda cuadrada que ya habíamos determinado en vídeos anteriores. Tanto para x1 como para x2 podrán verificar que el periodo se corresponde a 4 y que por lo tanto la frecuencia fundamental que es 2pi sobre el periodo será igual a pi medios. A su vez ambas ventanas rectangulares tienen un ancho de 1, por lo tanto el parámetro t sub 1 será igual a 0.5. Sustituyendo estos valores de t sub 1 y de omega sub 0 en esta ecuación tenemos que estos serán los coeficientes c sub k para una onda cuadrada de periodo 4 y ancho 1 unidad. Recordemos sin embargo que esta es la fórmula para una onda cuadrada que se encuentra centrada en el origen. En cambio x1 está centrada alrededor de 0.5. Por lo tanto los coeficientes de x1 que yo voy a llamar a sub k los puedo obtener aplicando la propiedad de desplazamiento. Los coeficientes a sub k serán igual a a a la menos j k omega sub 0 por el desplazamiento que es 0.5 por los coeficientes c sub k. Reemplazando el valor de omega sub 0, que habíamos dicho que era pi medios, tenemos que a sub k será igual a e a la menos j k pi cuartos por c sub k. A su vez como esta onda rectangular tiene un factor de escala de 0.5 entonces ese factor de escala lo podemos aplicar a este coeficiente para hallar a sub k. De manera similar los coeficientes de la señal x2 que yo voy a llamar b sub k lo podemos hallar aplicando también la propiedad de desplazamiento. En este caso la ventana está desplazada hasta 1.5 Por lo tanto b sub k será igual a e a la menos j k omega sub 0 que es pi medio por el desplazamiento que es 1.5 que podemos expresarlo como 3 medios por los coeficientes c sub k. Es decir, esto será igual a e a la menos j k 3 pi cuartos por c sub k. Finalmente los coeficientes que queremos hallar es decir, los coeficientes correspondientes a la señal x serán iguales a la suma de a sub k más b sub k aplicando la propiedad de linealidad.